Los operativos en contra de la minería ilegal ejecutados en febrero de este año en la comunidad de Yutzupino evidenció la devastación ambiental. Como medida preventiva desde el gobierno nacional se ordenó la suspensión de todas las concesiones mineras. Pese a esta disposición, esta actividad ilícita aparentemente no se ha erradicado del todo en los cantones de Tena y Arrozemenatola. Así lo dio a conocer José Moreno, miembro del colectivo ciudadano Napo Ama la Vida. En el sector de Ila, en el sector de Río Blanco, tenemos tres frentes que están operando. Tenemos la evidencia de toda la actividad que están realizando arriba. Y ahí tenemos también el reporte en el sector de la cabecera del río Yutzupino, atrás de la comunidad de Ichiurco. También tenemos denuncias en el río Hatunyaku, se está haciendo actividad minera. En el sector de Misahualí tenemos también denuncias por actividad minera, sobre todo de Dorado Huambuno, en las comunidades de Río Blanco. La suspensión de las concesiones mineras aplica en un radio de 20 kilómetros alrededor del sector de Yutzupino, que incluye los cantones Tena, Archidona, Arrozemenatola y el límite con Pastaza. Lamentablemente, pues no hay, por parte de los ministerios no ha habido esta contundencia que hubo en el operativo. Y al parecer solo se enfocaron a lo que se pudo hacer en Yutzupino, pero no se ha generado ninguna otra decomisación de maquinaria después del operativo Manatí. Y eso sí es preocupante, porque es muy clara la decisión de los ministerios y del gobierno, o sea, cero minería. La coordinación de la zona norte del Ministerio de Energía y Minas suspendió 88 concesiones mineras que se encuentran dentro del radio de los 20 kilómetros alrededor de Yutzupino. Entre ellas, también se encuentran las concesiones del libre aprovechamiento de material petro de las instituciones públicas. Hemos hecho ya una hoja de ruta que nos va a permitir, primero, inspeccionar los libres aprovechamientos. ¿En dónde? Tienen que cumplirse varias condiciones. Primero, que haya cesado por completo la minería ilegal. Segundo, que no haya vestigios de daño ambiental. Eso es importante. Y el tercero, que todos los actos administrativos que regulan su actividad estén completos y estén en orden. Las concesiones de libre aprovechamiento que utilizan los gobiernos autónomos descentralizados son de vital importancia, ya que se requiere el material petro para la construcción de obras que van en beneficio de la población y el mantenimiento de las vías que actualmente se encuentran afectadas por las constantes lluvias. La cual nos ha delimitado el poder trabajar en la mina del Pano, la cual a nosotros nos imposibilita poder atender dichas afectaciones, más que todo por el mantenimiento vial. Quisiéramos hacer llegar a la ciudadanía que nos puedan ayudar a coordinar, en este caso a la gobernación, al ministerio indicado, para poder trabajar conjuntamente y de igual manera poder atender cada afectación en el sector de la provincia, más que todo en lo que es Tena, Archidona actualmente. Se conoce que la disposición de la suspensión de las concesiones mineras se mantendrá hasta que la actividad de extracción ilícita de recursos mineros termine y el riesgo ambiental sea mitigado. No podemos nosotros levantar la suspensión mientras no haya cesado por completo la minería ilegal. Mientras haya minería ilegal en la provincia, en el buffer de 20 kilómetros alrededor del punto de impacto de la minería ilegal, no se podrá reiniciar, no se podrá reiniciar las actividades extracivistas. Al momento, las inspecciones continúan por parte de la autoridad competente para el levantamiento de información. Con edición de Yochichán, informó Rocío León, Noticias al Día.